Bienvenidos a este nuevo video mi gente vamos a iniciar con esta información Wilson Camacho se desespera nuevamente y le dice a los jueces, bueno mejor dicho las juezas que están llevando este caso Odebrecht que tres semanas no han sido suficientes para que la defensa de los imputados del caso Odebrecht no puedan responder o sea necesitan más tiempo, necesitan otros cuatro años para que ellos puedan responder a esas acusaciones sabemos que no es fácil responder algo que como lo dice el ministerio público eso es real, entonces como van a debatir eso como van a repeler esa defensa del ministerio público del pueblo dominicano al pueblo dominicano y la defensa de los imputados de Conrado Pitalugan, Rondón, Díaz Rúa y todos esos angelitos entonces vamos a ver también lo que le respondieron a Wilson Camacho la defensa y también le dicen a los jueces prácticamente lo que tienen que hacer eso es algo sinceramente que a mí me extraña mucho el por qué tres semanas imagínense ustedes tres semanas para que se estudie todo eso y vamos a ver de qué manera responden estas personas que son los mismos abogados del caso Operación Antipulpo claro lo que están defendiendo Males y Medina que el caso Odebrecht todo circula en unas mismas personas no son abogados diferentes no y eso es algo que déjame decirle ya uno puede ver el por qué esos abogados siempre estuvieron tranquilos y contentos feliz y contentos en los gobiernos del PLD ahora vemos por qué ellos dan la vida por estos PLDistas pero vamos a iniciar con estas informaciones para que ustedes vean cómo está este caso tan importante de Odebrecht un caso que se retomó después de cuatro años y seguimos aún hablando de este horrendo caso que debería estar cerrado de hace tiempo con personas detenidas y obviamente con los 92 millones de dólares oye yo dije de peso de dólares que supuestamente se le quitaron al Estado Dominicano y lo tienen en yate y quién sabe cuánta cosa supuestamente lo entiende pero eso es lo que dice Wilson Camacho Ministerio Público vamos a iniciar recuerden como siempre le digo suscríbase a este canal denle me gusta compártanle el video unas a miembros de este canal lo más importante es su comentario miren esto aquí tenemos esta información Wilson Camacho tres semanas no le han resultado suficientes para responder a una petición del Ministerio Público oigan esto el Ministerio Público ratificó este lunes que deben ser incorporadas por lectura de las pruebas relativas a las delaciones premiadas en el juicio del caso Odebrecht unas evidencias que las defensas de los imputados tratan de evadir con fallidos argumentos a la defensa tres semanas no le han resultado suficiente para responder a una petición que ha hecho el Ministerio Público de la incorporación de las delaciones declaró el magistrado Wilson Camacho titular de la Procuraduría Especializada de la persecución de la corrupción administrativa Camacho quien encabeza el equipo de fiscales litigantes se mostró confiado en que esas evidencias serán leídas en el juicio de fondo que se desarrolla en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional en contra de seis exfuncionarios e intermediarios procesados por el soborno recibido a la consultora brasileña Odebrecht se trata de pruebas comunes contra Ángel Rondón Rijo Porfirio Andrés Bautista García Tomi Alberto Galán Grullón Conrado Pitaluga Arseno Víctor Díaz Rúa y Roberto Rodríguez Hernández encartados por los 92 millones de dólares que la multinacional admitió haber distribuido en sobornos en el país para ser beneficiada con importantes contratos para la construcción y reconstrucción de obras públicas vamos a ver ahora que le respondió que le respondieron estos abogados a Wilson Camacho y a la y que le dijeron a los jueces miren esto defensa de Ángel Rondón argumenta no deben ser admitidas las delaciones premiadas de Odebrecht y yo me pregunto estos abogados son jueces debería decir deberían los jueces no permitir las pruebas las delaciones premiadas pero no que no deben ser admitidas y quiénes y quiénes son ustedes los abogados sí pero ustedes no pueden esos son los jueces que deben decir si sí o si no pero como las jueces son tan permisivas se han visto en este caso de hecho supuestamente le favorecen casi todo y también aquí no nos podemos sorprender si las jueces deciden que no que esas delaciones premiadas son rechazadas ah ¿por qué? porque los abogados dijeron que no pasan así de fácil y cómo si no pero miren esto esto es algo sinceramente nuestro país aún sigue siendo un chiste en cuestión de la justicia esto es una comedia no lo que hace Wilson Camacho no sino lo que están haciendo las jueces y la defensa ¿por qué no? ¿por qué no le toman estas pruebas del Ministerio Público? esas delaciones premiadas ¿por qué? ah no que deben de ser rechazadas ¿pero por qué? vamos a ver la defensa técnica del imputado en Rondón argumentó que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que no deben ser admitida en el juicio las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht enviada desde Brasil los abogados José Miguel Miniel quien encabeza la barra de defensa Emilis Rodríguez y Fernan Ramos Peralta plantearon a los jueces que conocen el juicio de fondo que las delaciones premiadas no son pruebas válidas para aprobar la acusación en contra de los encartados en el caso Odebrecht dice aquí Rodríguez sostuvo que el tribunal que el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco ordenó al órgano acusador ir a Brasil a interrogar a los empleados de la constructora Odebrecht cosa que no hizo el Ministerio Público si el Ministerio Público hubiese querido traer esos empleados de Odebrecht para poder interrogarlos ellos debieron cumplir con la absolución de un juez que la desacataron no la obedecieron dicen ellos y nosotros esperamos mínimamente que aquí dijeran cuál es la razón acotó el abogado esto es algo que tiene sentido pero recordemos que ese sentido se tumba automáticamente porque de Brasil llegaron estos empleados de Odebrecht bueno o ese empleado llegaron a la República Dominicana a testificar en contra de estos angelitos las delaciones son un acuerdo que fueron producidos en un sistema judicial totalmente diferente al de la República Dominicana pero además que los delatores no fueron interrogados por las autoridades dominicanas y sus declaraciones no están filmadas ni apostilladas o certificadas como manda la norma enfatizó Emily Rodríguez oigan esto pero nosotros sabemos que en los gobiernos del PLD específicamente Danilo Medina quien le tocó este caso no movieron un dedo porque obviamente no se iban a meter presos ellos mismos ¿por qué no se hizo eso? porque no se iban a meter presos ellos mismos así de fácil entonces no es de sorprenderse uno que no estén apostilladas y que no estén validadas por nuestro país porque en nuestro país apenas entró una justicia que quiere ser independiente que quiere actuar de buena fe pro pueblo dominicano entonces no podemos nosotros decir ah no que no se hizo pero y como el inepto parásito de Yanagalés Rodríguez iba a ser eso porque varias veces ha dicho Víctor Díaz Rúa que el primero que debería estar sentado ahí al lado de él sería Yanagalés Rodríguez si él es procurador dice ¿y por qué no está acá? ¿y Gonzalo por qué no está aquí? entonces ¿de qué justicia hablamos? anteriormente no había justicia habían unos buitres parásitos ineptos incapaces que solamente favorecían según se presume favorecían a los buitres a los ladrones del mismo partido del PLD ¿me entiendes? entonces no vayan a decir que no está apostillada porque Yanagalé no la apostilló que no está certificada porque Yanagalé no la certificó oigan eso es un chiste ¿verdad? de mal gusto de hecho pero bueno muchísimas gracias mi gente por ese punto del video esperemos a ver cómo termina esto y nada denle me gusta compártelo en el video deje su comentario para ver qué usted opina sobre este caso tan importante realmente porque se le tiene que quitar ese dinero a estos buitres que no quieren soltarle un peso y hay un yate de más de 400 millones de pesos que se tiene que investigar hasta luego mi gente